Sofía, te presento el Nissan Z. Rápido, elegante, perfecto para una persona como tú. Imagínate recorriendo las carreteras con estilo. No sé. Pero ¿qué te detiene? Está hecho para emoción. Bueno, Ricardo, estoy embarazado. Ah, ok. En ese caso, te presento a la prima hermana, la Nissan Pathfinder. Ok. La Nissan Pathfinder. Segura, espaciosa y lista para futuras aventuras. Para cada etapa de la vida, tenemos el auto perfecto Downy Nissan, donde todos compran.